Hola, soy Pipe Izan, bienvenidos a este nuevo video, te invito a activar los subtítulos en inglés, te deseo un feliz año nuevo 2023 y finalmente estamos a días de que la competencia presencial por la corona inicie. En esta ocasión te presento un top 20 con grandes favoritas, recuerda comentar cuáles son tus preferidas y quién crees que será la próxima Miss Universo. Comencemos. Damos inicio con el Bonnie Gabriel, ella es Miss Universo Estados Unidos, con 28 años, 1 metro 70 centímetros, esta belleza exótica cuenta con gran dominio escénico y fuerza en escena. Nos encanta su manejo frente a cámaras y ella busca que las niñas y mujeres se vean a sí mismas y se sientan inspiradas para conquistar sus metas. Ella también le apasiona exaltar la diversidad, unión de costumbre, ya que es mitad filipina, y le encanta la moda, la cual cuenta con su propia línea de ropa sostenible con el medio ambiente. La última clasificación más exitosa luego de la corona del 2012 de este país fue en el año 2014, llegando a ser primera finalista. Continuamos con Miss Universo Sudáfrica. No Davino Keri es una combinación de belleza, energía, que le hace ser una chica dulce, fresca e inteligente. Ella tiene 23 años, mide 1 metro 73 centímetros, domina 4 idiomas, 3 de ellos africanos. Cuenta con una licenciatura en gestión de inversiones y una de sus cualidades más fuertes es la oratoria. Ella está muy interesada por llevar un sal de paz y unión. También lucha contra el racismo y la mejoría de la vida en África. Nos encantan sus estilismos combinados con cultura y mensajes influyentes. La última clasificación más exitosa de este país luego de la corona del 2019 fue en el año 2021, siendo top 5. Oportunidad para Miss Universo India, Dibita Wright. Esta belleza está muy entregada a sus labores sociales y cuenta con el apoyo de una fuerte organización que le ha dado también fuerza en su presentación. Ella tiene 23 años, mide 1 metro 75 centímetros, es arquitecta de profesión y además de ser un modelo, le encanta el deporte y las artes. Su trabajo social se basa en la protección infantil y mejoramiento de la vida de este. Ella es la encargada en esta edición de conseguir el back to back para su país. Llegamos al puesto número 17 y en él se encuentra Miss Universo Curaçao Gabriela Dos Santos. Una grata sorpresa que sigue subiendo puntos y sigue figurando entre sus compañeras. Ella cuenta con una belleza que destaca, precioso color de piel, aptitud, correcta postura y excelente pasarena. Ella tiene 20 años, 1.1 metros 70 centímetros, es una entrenadora de vida certificada, domina 4 idiomas. Ella lucha por la igualdad, empodera a los jóvenes y la clasificación más exitosa de este país ha sido en el año 1968, siendo primera finalista. Latmi de Nev Sordana, Miss Universo Indonesia, ubica el puesto 16. Esta belleza cuenta con grandes habilidades en comunicación, ella domina 5 idiomas. También luce como una mujer confiada y fuerte que la apasiona expresar su amor y conocimientos. Ella cuenta con el apoyo de uno de los países con más fanaticada y que ha venido realizando un buen trabajo. Miren, metros 72 centímetros, tiene 23 años, es graduada en moda y lo hemos notado con sus correctos activismos. La última clasificación más exitosa de este país fue en el año 2019, siendo parte del top 10. El puesto número 15 es para Miss Universo Gana en Gracia Fua. Fascinante el estilo de esta contendiente y la exaltación cultural que logra con cada una de sus salidas. Ella mide 1 metro 76 centímetros, tiene 27 años, cuenta con larga experiencia, es multilingüe, habla con fluidez inglés, portugués, español y francés. Recordemos que ella participó en Miss Intercontinental, brindándole experiencia y conocimiento. Cuenta con una de las mejores pasarelas de esta edición. La última clasificación exitosa de este país fue en el año 1999, siendo parte del top 10. Solaris Barba Miss Universo Panamá, ubica el puesto número 14. Experiencia, confianza y belleza. Esta contendiente se ve tan segura y creemos en sus capacidades. Recordemos que ella participó en Miss Mundo 2018, donde terminó en el top 12 y con el título continental de Américas. Así que cuenta con conocimientos adquiridos y estamos viendo su mejor versión. Ella ha trabajado como presentadora y trabaja con una ONG sin fines de lucro que brinda apoyo en medicina. También es embajadora de Smart Train. Tiene 23 años, 1.178 metros, domina el idioma del inglés. Y la clasificación más exitosa de este país, luego de la corona del año 2002, fue en el año 2021, siendo top 16. El puesto número 13 es para Sofía de Pacier, Miss Universo Chile. Esta belleza cuenta con tanta atracción y un espectacular rostro que no pasa desapercibido en ningún momento. Tiene 24 años, mide un metro 72 centímetros. Es modelo profesional, esteticista y actriz. No es una extraña en el mundo de los concursos de belleza. Ella participó en Miss Team South Florida 2014, así que estamos viendo su mejor versión y con madurez lucha por la corona universal. Domina el idioma del inglés y ha trabajado con Smart Train, recogiendo fondos para organizaciones y dando charlas y contando su experiencia como migrante. La última clasificación más exitosa de este país, luego de la corona del año 1987, fue en el año 1990, siendo top 6. Miss Universo Vietnam se ubica en el puesto número 12. Ella viene de participar en Miss SuperNational 2018 y con experiencia adquirida Next Top Model Vietnam. Esta belleza trabaja como modelo y tiene un gran desenvolvimiento en pasarelas frente a cámaras. Ella tiene 27 años, mide un metro 74 centímetros. Cuenta con un título en biotecnología, es embajadora del Fondo Caritativo de los Niños de Vietnam. La clasificación más exitosa de este país fue en el año 2018, siendo top 5. Irma Miranda a Miss Universo México ubica el puesto número 11. Ella se ha caracterizado por lucir como una mujer confiada, segura y auténtica, que ha realizado un limpio trabajo. Ella lleva años en el espectáculo y nos lo demuestra cuando se encuentra en escena, contando con una gran pasarela y seguridad. Nos encanta su rostro y su trabajo social, el cual se basa en defender a los derechos humanos y crear conciencia en torno a la humanidad, la empatía y al respeto por los otros. Ella cuenta con un título en administración de empresas y ha trabajado como conductora de televisión. La última clasificación más exitosa de este país fue con la Miss Universo 2020. Manita Miss Universo Camboya abre el top 10. Otra candidata que ha comenzado a figurar y que siempre ha estado trabajando para este momento. Esta belleza ha tenido una grata evolución y correcto trabajo. Desde su elección nacional, amamos su belleza exótica y su pasarela. Ella es una chica dulce, segura, que domina las sesiones fotográficas. También trabaja fuertemente en su labor social. Y con todo esto, ella busca conseguir la primera participación exitosa para su país. Continuamos con el puesto número 9 y en él se ubica Mi Amame de Miss Universo Brasil. Una mujer segura, con grandes cualidades en comunicación, confianza y lenguaje corporal. Ha tenido una gran evolución y sabe cómo destacar en redes. Su madurez y currículo de vida la posicionan como una gran favorita. Ella domina los idiomas de inglés, francés, mandarín y español. Ella también ha trabajado como modelo y se graduó en periodismo audiovisual. Comenzó sus iniciativas filantrópicas en 2011 como maestra voluntaria para niños en una comunidad socialmente vulnerable. Le encanta empoderar a las mujeres y recorre el país dando charlas para influenciarlas. Ella mide 1 metro 70 centímetros, tiene 26 años. Y la clasificación más exitosa luego de la corona del año 1968 fue en el año 2020 siendo primera finalista. Turno de conocer a Miss Universo Perú. Ella es Alesia Robeño. Esta belleza tiene una personalidad muy cautivadora, luce elegante y sus 1,80 centímetros sin duda la hace sobresalir en grupo y ser un poco de atención. Es una candidata muy versátil. Ella puede ser muy sexy, estar en su papel de Miss o verse cero acartonada. Ha contado con grandes salidas donde nos demuestra que le gusta la moda y sus dotes como modelo. Ella tiene 24 años, 1 metro 80 centímetros y cuenta con ascendencia italiana. Le apasiona la música y cree firmemente en la educación. Es una defensora de la justicia social. La clasificación más exitosa luego de la corona del año 1957 ha sido en el año 2020 siendo segunda finalista. Virginia Stambrun Miss Universo Italia ubica el puesto número 7. Una espectacular combinación italiana, alemana y africana. Cuenta con un espectacular lenguaje corporal, un precioso color de piel y experiencia en el espectáculo. Ella es modelo profesional y trabaja en este desde muy joven. Nos demuestra, nos encanta su pasarela y sus aires de frescura. Ella tiene 24 años, 1,1 metros 75 centímetros. Y la participación más exitosa fue en el año 1987 siendo primera finalista. Llegamos al puesto número 6 y en él se ubica Miss Universo Ucrania. Victorias de las candidatas que nos ofrece mejor contenido. Cuenta con gran belleza facial y dominio escénico. Ella es modelo profesional y voluntaria. Ella ayuda a proporcionar alimentos y medicinas a niños, ancianos y familias desplazadas internamente. Se graduó de la Facultad de Psicología con un título en Trabajo Social. Escogió esta profesión porque siempre ha tenido un deseo sincero de ayudar a resolver problemas sociales y poder apoyar a poblaciones vulnerables. Ella tiene 28 años y 1,1 metros 73 centímetros. La clasificación más exitosa de este país fue en el año 2011 siendo primera finalista. Damos inicio al top 5 con Miss Universo Venezuela, Amanda Duhamel. Esta belleza es una de las grandes favoritas al título gracias a su impecable trabajo y evolución, convirtiéndose en una de las cartas más fuertes enviadas por este país en los últimos años. Ella luce fresca y transmite una energía que cautiva. Durante su preparación nos presentó contenido de calidad y amamos verla como modelo. Ella estudió diseño y moda en Italia, se especializó en sostenibilidad de la moda y ahora nos hace parte de su pasión. Ella recoge fondos y entró de una fundación que ayuda a más de 800 niños con 22 años y 1,78 metros. La clasificación más exitosa luego de la corona del año 2013 fue en el año 2018 siendo segunda finalista. Miss Universo Colombia, María Fernanda Aristizábal, ubica la cuarta posición. Es la dueña de una gran belleza facial, experiencia y ángel. Ella ha estado esperando su participación desde el año 2019 y este es su momento de brillar. Transmite seguridad y la notamos muy cercana al público. Ella ha recorrido el país trabajando para diferentes causas sociales, recogiendo fondos para diversas beneficencias por más de dos años. Ella también ha trabajado como modelo y es comunicadora social. Actualmente actúa como influenciadora en redes sociales, domina el idioma del inglés, 1,75 metros y la clasificación más exitosa luego de la corona del año 2014 fue en el año 2017 siendo primera finalista. Menciones honoríficas a candidatas que debemos tener en cuenta. Ellas son Miss Universo España, Miss Universo Portugal, Miss Universo Angola, Miss Universo Jamaica, Miss Universo Alemania y Miss Universo Guatemala. Celeste Cortés y Miss Universo Filipina se ubica en la tercera posición. Esta belleza es la dueña de un gran magnetismo, increíble lenguaje corporal y fuerte favoritismo. Celeste se crece en competencia y ha estado trabajando para este momento por más de cinco años. Sus estilismos siempre han sido correctos y la podemos definir como una bomba sexy con mucha fuerza. Participa de labor social juntando comida y trabaja también para una organización salvando a los niños. Un programa que lucha por acabar con el hambre. Mide 1,77 metros, tiene 24 años y domina el idioma del inglés. La última clasificación más exitosa luego de la corona del año 2018 fue en el año 2021 siendo parte del top 5. Ashley Ancarino Miss Universo Puerto Rico llega al puesto número 2. Cuenta con experiencia en el mundo de los reinados y actualmente logramos ver a una mujer más fuerte. El cuidado cada detalle en su preparación contando con ángel y su color de piel y belleza exótica la hacen destacar en grupo. Ella trabaja como modelo y es una rehabilitadora físico-social especializándose en trabajar con niños. Esta belleza mide 1,80 metros, tiene 28 años y también tiene estudios en ingeniería aeroespacial. También está participando en diferentes campañas publicitarias haciendo visitas de beneficencia en Centro de Cáncer de la Mujer. La clasificación más exitosa de este país luego de la corona del año 2006 fue en el año 2019 siendo primera finalista. Anna Swenganian Miss Universo Tailandia ubica el primer lugar. Ella destaca entre sus compañeras por ser una buena oradora, tener energía fuerte y gran presencia en escena. A ella la acompaña una de las mejores organizaciones nacionales y tiene la habilidad de crecerse en competencia. Ella lleva años de experiencia y sin duda esto le servirá para la competencia final. Recordemos que ella participó en Miss Tailand 2018, cuenta con una licenciatura en artes, domina el idioma del inglés. Ella brinda charlas de empoderamiento y siempre está mostrando su trabajo. Apoya a diferentes organizaciones para el bienestar de los niños, la mejoría de la educación y su vida. Ella mide 1 metro y 73 centímetros, tiene 23 años. La ubicación más exitosa luego de la corona del año 1988 fue en el año 2019 siendo parte del top 5. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas y quién crees que será la próxima Miss Universo. Recuerda suscribirte, darle manito arriba y soy Pipe y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!